Las acciones del fabricante de teléfonos inteligentes chinos Xiaomi registró una fuerte caída este viernes luego de que el Departamento de Defensa de Estados Unidos le agregara en su lista negra por su relación con el ejército de ese país asiático. Su valor perdió cerca de 11% en la apertura de la bolsa de Hong Kong. El departamento está decidido a resaltar y contrarrestar la estrategia de desarrollo de fusión militar civil de la República Popular de China, que apoya los objetivos de modernización del Ejército Popular de Liberación, garantizando su acceso a tecnologías avanzadas y experiencias adquiridas y desarrolladas por incluso aquellas compañías, universidades y programas de desarrollo chino que parecen ser entidades civiles", señala un comunicado del Pentágono. Desde el Departamento de Defensa de Estados Unidos señalaron que la lista negra inicial se hizo pública en junio de 2020 y volverá a ser actualizada según proceda. Hasta la fecha, la lista incluye a la Corporación de Industria Aeronáutica de China, la Cooperación en Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China, la compañía de teléfonos Huawei y la Corporación de Construcción de Ferrocarriles de China, entre otras entidades a las que se suma Xiaomi.